excepcionales no sólo por la ilusión con la que venía y al club al que acabo de llegar sino por el trato tan cercano tan familiar de todo el mundo por la preocupación de que evidentemente de que te vaya bien pero sobre todo de integrarte y tengo la sensación de verdad que como que llevar aquí muchísimo tiempo si tienes desde fuera la sensación de que es un club humilde trabajador donde todo el mundo tiene que aportar su granito de arena y lo que digo me sorprende también mucho para bien la clase de gente que está trabajando aquí la involucración que tienen y eso hace que te sientas ya partícipe desde el primer día con mucha responsabilidad pero también con muchas ganas de que salga bien por por eso por corresponder a toda esa gente que está dando todo lo que tiene por ti para que las cosas salgan bien es una persona que lleva prácticamente toda su vida en el fútbol de padre futbolista de hermano futbolista de alto nivel con muchísima ilusión con muchísimas ganas sabiendo que todavía queda muchísimo por aprender muchísimo camino por hacer pero contento de ver de haber llegado hasta aquí de estar en el fútbol profesional y lo que digo con muchísimas ganas de devolver toda esta confianza a base de buenos resultados y sobre todo de que la gente se enganche al equipo y disfrute el trabajo el trabajo ni en el equipo ni en toda la gente que rodea de cualquier cosa que haga el equipo evidentemente luego tenemos la responsabilidad de transmitir ilusión de optimismo de ambición pero el trabajo es algo innegociable el primero el entrenador por desgracia no es el mejor de la categoría entonces tenemos que suplir la diferencia que haya a base de esfuerzo de compromiso de trabajo un poco realmente lo que es el club no y todo lo que ha conseguido hasta ahora que lo ha hecho así nosotros tenemos que llevarlo por bandera y bueno defenderlo con la vida si hace falta sobre todo que sintiese emoción que deseara que llegara al partido el fin de semana que tuviera ganas de ver a su equipo que se contagie de lo que vea me gustaría ver un equipo alegre valiente atrevido que ataque que que sea vertical que busque portería contraria que genere emociones positivas en el en el espectador y evidentemente que gane partidos de que esté lo que se trata estoy muy contento se parece mucho a mi ciudad oviedo una ciudad pequeña acogedora muy bonita ya la conocía anteriormente y bueno lo que comentábamos un poco antes había estado aquí casi una semana con el equipo y bueno teníamos las tardes libres y la que habíamos conocido una ciudad sencilla la gente súper agradable me ha sorprendido también eso no es para tomar un café y que te inviten porque te reconozcan que por la calle te deseen suerte encima con con muy con mucho optimismo con mucha alegría con mucha cercanía no al final los gallegos somos los asturianos somos muy parecidos y estoy muy contento incluso hasta el clima que lo echaba de menos que vengo de mucho calor y ver otra vez la lluvia y el fresquito pues pues encantado pues te puedes imaginar es la primera y seguramente la que vaya a recordar toda mi vida una ilusión desbordada con una activación altísima pasamos mucho tiempo aquí juntos pero a mí me parece poco llegas al hotel y todavía te pones a hacer más cosas con unas ganas tremendas de que empiece no porque al final estás trabajando pero lo que más deseas es salir al campo conocer al futbolistas empezar en el día a día si es verdad que hay que controlar también esa necesidad esas ganas o esa ansiedad pero lo que digo la ilusión es tremenda desbordada y con muchísimas ganas de corresponder a todo el mundo tanto del club como de la afición para que las cosas salgan bien y están orgullosos de lo que ven que los necesitamos que de verdad que creo que son determinantes que van a ser determinantes que les vamos a dar que vamos a hacer todo lo posible para que tengan ganas de venir para que se sientan orgullosos del equipo para que nos vean ganar y en los momentos de debilidad son los momentos donde no estemos también que nos apoyen que nos aprieten también que nos exijan para dar nuestra mejor versión y que estoy deseando ver el campo con la gente y verlos disfrutar con nosotros